A tu méndigo huerco, ¿eh? ¿Hora qué? ¿Hora qué? Dile, mijito, dile a tu papá lo que le trajiste de la escuela. Te trajo un seis. Pues mételo al refri, al rato me lo chingo. Seis de calificación. Y luego, ¿qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Que está burro tu méndigo huerco. Bueno, pues está al palo. De eso no, paposo. Burro de que no sabe nada por eso. Piénsale, piénsale. Tú, mula, y yo, güey, ¿Qué querías? ¿Un pura sangre o qué chingados? A los ahijados, ¿qué les vamos a regalar? Los ahijados, a la madre, son un chingo. Por eso te dije, por eso te dije. Diles que no cuando te venían a pedir que fueras de madrina. Te lo dije, ahora ahí tienes bastantes criaturas. Y lo peor, que ni siquiera nos conocen, mujer. El otro día, al niño de tu prima, le dije, venga, salúdeme, mijo. Sí, paíno, 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 domingo. Paíno, domingo. Le dije, no, hijo, yo no me llamo domingo. Me llamo Rigoberto. No, paíno, domingo. Dame domingo. Che guarco interesado, igual que los papás. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Ya te aliviaste? Le digo, no, güey. El niño ese me lo prestaron nada más para... Por eso. ¿Qué sigue? Pues vámonos. Bueno, ok, pero a ver, espérame, espérame. ¿Cómo va a estar? O sea, me llevo la niña, luego vengo por ti, ¿o qué? ¿Y pa qué quieres echar dos vueltas? Vámonos todos juntos. No, yo por, o sea, si te van a hacer algo. ¿De qué me van a hacer? ¿Por si ya me sacaron el huerca? Por eso, ¿a poco así te van a dejar ir? ¿Así cómo? Estás igual que como estabas embarazada. No te habrán dejado otro huerco allá adentro. Víjate las babosadas. Digo, te caes el hocico. No ves que estoy inflamada. No ves que estoy hinchada porque me pusieron mucho suero. Sabrá Dios que suero le pongan a uno. Mira, la criatura cumple 15 años. ¿Y uno qué me vas a regalar? ¿De qué? Pues del día de las madres. Digo, ¿por qué? Si no eres mi mamá. Pues no, pero soy la mamá de tus hijos. Ah, pues diría a los niños a ver qué te van a regalar. Mis hijos no tienen dinero tan chiquitos. Ah, pues espérate pues para que crezcan. O sea que de plano te vale y no me vas a regalar nada por eso. ¿Y para qué te enojas? Porque mira la hora que es. Y no me has nada, ni siquiera te han nacido por eso. ¿Y para qué te encabronas? ¿Ya se acabó el día? ¿Ya se acabó? ¿Verdad que no? ¿Qué me vas a regalar? Pues no sé, pues. ¿Cómo qué estaría bien? Pues sorpréndeme. No sé. Este. ¿Cómo se llama? Uno de estos que querías, hombre. La madre esta. Pues que me agarraste fuera de base. Vamos, cabrón. Ay, le quiero hacer la fiesta de un año. ¿Para qué? ¿Para qué? No seas pedera. La criatura no sabe ni qué pedo. No sabe. Pues sí, pero no sé. O sea que le va a quedar el recuerdo. Por eso. Al niño le queda el recuerdo y a mí el pinche gastadero. Todo endeudado. No seas así. Algo, algo sencillo. Algo bonito. Ayudas a mover este mueble para barrerle porque está hasta la madre de pelusas ahí atrás. Y no lo puedo mover. Eh, yo ando chingado de la columna. Acuérdate. Acuérdate que yo me chingué por levantar cosas pesadas. Y luego la hernia. Si siento bien cacho aquí. O sea. ¿Dónde andas? Fui a la estética. Y estaba cerrada. ¿O qué? ¿Cuál cerrada? Me arde el cráneo, cabrón. Imagínate. De todo lo que te hacen y no lo valoran. Hacer como Rigoberto. Que el otro día me dijo. Yo te trueno la espalda. Ahí me tiene, mira. Acostada en el suelo. Y todavía me dice. Agarra aire. Yo de babosa. Agarro el aire. Me dice, suéltalo. Donde lo solté. No me apachurró desde arriba. No, hombre. Nada más sentí el apachurrón. Bosqueras que no me dolió la espalda. Y hasta un pedo se me salió. La mera verdad. Y Rigoberto en vez de preocuparse por mi columna. Todavía me dice. ¡A la madre! ¡Che pedorra! Oye, sí que andabas estresada, cabrona. Se te salió todo el estrés. Y hasta me esquirlaste. Oye, operaron a Lorena. ¿Cuál Lorena? Lorena, mi amiga. No sé. Pues con tanta vieja que te juntas, pues no sé. Lorena, la que siempre viene. ¿Por eso? ¿Luego qué? Pues yo quiero ir al hospital a ver cómo está. Por eso, ¿a qué vas? ¿Eres doctora o qué chingado? Pues no, pero quiero ir a ver si le hace falta algo. Pues muchas ganas de atender. Atiéndeme a mí, cabrona. Trago un chingo de hambre y ni siquiera me ofrecen. Así son los vatos. No. Rigoberto, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Eh. ¿Cómo chingado? No, imagínate nomás. O sea, si ese día yo no te hubiera dicho. Bailamos, otro pedo sería. Le digo, sí, cierto, yo fuera más feliz. No, pues yo peor, cabrona. Yo estaría en la gloria. Dice mi mamá que si me va a... ¿Cuál dice mi mamá? Yo no he dicho nada. Dejá de estarme utilizando, ¿oíste?